A Unión de Santa Fe. Observen esta jugada. Este es Gorocito. Ya va a llegar su zurdazo. El palo izquierdo salva a Unión. Segundo tiempo. Este es Eduardo Sánchez y este es su zurdazo. Y este es el gol. Centurión, el arquero, Alí, el rebote, la pelota de aire, el cabezazo de Alberto y el 2 a 0. Y este centurión no alcanza a Diegues, su derechazo. Y así Unión se ponía 3 a 0. Aquí se inicia la jugada con Claudio García. El cabezazo de Dabrowski y 1 a 0. La reiteración del primer gol de Huracán. García, Dabrowski.